Si tienes entre 16 y 35 años de edad, puedes pertenecer a la Asociación Hermanos AIS. Solo tienes que entregar currículo, muestra de la obra y tus datos personales. Para más información, puedes visitar el sitio www.ahs.cu o alguna sede de la HS en todo el país. Asociación Hermanos AIS, vanguardia de la creación joven en Cuba. El arte nos une. Y nos une también la amistad y el deseo de hacer, como así es la cultura cubana. Bueno, pues el saludo, la bienvenida a la Máster en Ciencia, Rosalba Pérez, que es especialista en comunicación de la HS en Granma. Bienvenida. Sabemos que cuando se acerca el fin de semana, pues nos trae excelentes propuestas, pero también está el aniversario 38 ya, también tocando las puertas de la Asociación Hermanos AIS. Bienvenida. Gracias, Alain. Buenas tardes para usted y para todos los amigos televidentes. Sí, veíamos precisamente un spot que se ha creado como parte de la campaña El Arte nos une. Esta campaña viene realizándose durante todo, se empezó en el mes de enero, y precisamente para homenajear el 38 aniversario, que una de las principales premisas siempre es el crecimiento y el ingreso de nuevos jóvenes creadores a nuestra organización. Este fin de semana tenemos el espacio Trobatuaje, con el anfitrión Yanko León. Así que ya lo saben, el público, que nos han estado llamando muchas personas, que cuando viene el Trobatuaje, porque tuvimos Trobatés, Trobatex, el sábado pasado. ¿En qué consistió? El Trobatex estuvimos, precisamente, Yanko vino el jueves pasado con el invitado, el escritor Carlos Manuel Tamaño. Él ha tratado más bien de fusionar la troba y la literatura, pero más bien con un espacio más romántico, más íntimo, exacto. Y se brinda generalmente té o quizás vino. Por eso es que se llama Trobatex. Trobatex, exactamente. Y casi siempre trae artistas de otra provincia. Incluso en este caso viene el Trobatuaje de Yanko. Que no es la primera vez. No, no. Ya Trobatuaje lleva unos meses con nosotros y ha tenido un gran impacto precisamente en los jóvenes. Y se hace en los frentes, o sea, en el paseo, en el mismo paseo, ahí frente a la Casa Jóven. Lo sacamos generalmente porque la gente siempre se quedaba, se quedaba mucho. O quizás pasan y no saben qué está ocurriendo. Exactamente. Entonces Yanko, a petición de muchas personas que van a hacerse tatuajes, dijeron, no, ¿por qué no mejor sacarlo para ver la forma en que ellos lo hacen? Y hay mejor visibilidad. Incluso los sábados es noche de cubanía, que hay más afluencia de personas en el paseo Bayamén. Y bueno, ahí se inserta con nosotros y se realiza. Muchas personas preguntan, ¿y cómo se hacen los tatuajes? Porque ven que uno porta tatuajes, ¿y cómo tú lo hiciste? Y si te dolió, y es muy bueno que lo hagan así al aire libre para que todo el que pueda... Hay gente que se impresiona también. Sí, cómo no. Porque sabemos que es doloroso y que tiene sus complejidades, pero bueno, los profesionales están para eso. No, y que lo hacen por la noche. A pesar de ser de noche, ellos llevan sus condiciones, sus luces, sus máquinas. Así es. Y realmente es impresionante ver cómo se desarrolla este tipo de actividad. Y bueno, ya te lo decía anteriormente, el próximo 18 de octubre la organización estará celebrando el 38 aniversario, inmersos en la fiesta de la cubanía que también va a sesionar el 17 al 20 de octubre. Y tenemos varias propuestas por ahí con invitados nacionales, entre ellos a Mauri del Río, que precisamente hace poco creó un video musical dedicado a los hermanos 6, cuyo video clip que se lo dejo invitación de todo el público, que ya está en las páginas digitales como YouTube, que lo pueden buscar y recorre. ¿Cuál es el nombre de los hermanos? A Mauri del Río. Y recorre lugares importantes de la provincia de Granma, donde estuvieron los jóvenes creadores ahora para ascender al Pico Turquino, como Dos Ríos, nuestra casa, el centro histórico, la de Mahagua y las imágenes propias ya del ascenso al Pico Turquino. Entre otros lugares de Pinal del Río, como la casa de los hermanos Aís, el cementerio y el monumento a ellos, que son la inspiración de la organización. Bueno, pues entonces te esperamos cuando se acerque más la fecha ya dentro de la jornada de la cubanía.